En la República Argentina hay 500.000 celíacos, y solamente 50.000 celíacos lo sabemos. O sea que hay 450.000 personas en la República Argentina que son celíacas y no lo saben. Y con trastornos estomacales. Exactamente. Como a nosotros nos pasó en su momento, porque todos pasamos por eso. Por eso es tan importante, y siempre le agradecemos tanto a ustedes, a todos los medios orales, escritos que siempre nos han ayudado a promocionar y a difundir. Porque esa es la idea, de promocionar y difundir la enfermedad, pero para que se sepa, y para que el celíaco recién diagnosticado no se enloquezca y crea que termina todo ahí, o que va a estar todo mal. No, todo lo contrario. Hoy en día ha evolucionado mucho todo lo que tiene que ver y lo que está relacionado con la enfermedad celíaca. Entonces, nuestro trabajo, desde cada celíaco, desde cada familiar también, es luchar para que esas personas que no saben todavía que son celíacas, puedan tener su diagnóstico, puedan tener una calidad de vida mejor, puedan dejar de estar, porque uno estaba enfermo en ese momento, porque, o sea, como yo siempre digo, no me gusta decir que es una enfermedad. Es una alergia en el intestino, pero la pasás mal. Al no saber, al no tener el diagnóstico, realmente la pasás muy mal. Todos la hemos pasado muy mal. Todos, antes de diagnosticarnos, la pasamos muy mal. Entonces, bueno, la idea es esa. Luchar. Ahora el 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Nosotros, desde cada filial de ACELA, siempre hacemos algo, o nos apostamos todos en la plaza para también difundir, repartir folletos, hablar con la gente. Y generar conciencia. Esa es la idea. Esa es la fundamental idea de que, yo entiendo, por ahí la gente se les complica para venir a las reuniones y eso, y bueno, y es complicado, pero bueno, la idea desde cada uno de su lugar, siendo celíaco o familiar o no, porque nos pasa con muchas personas, en Salto, un montón de personas me pasa, de que no son celíacos y tienen un montón de conocimiento. Y eso es gracias al trabajo que nosotros como grupo hemos hecho, de difundir, de concientizar. Ah, no, mirá, que yo escuché que ACELA dijeron que tal cosa, que... Y eso es genial, porque le va a servir a esa persona y le va a servir a esas 450.000 personas que no están diagnosticadas y no lo saben. Hay un montón de gente que es celíaca y no lo sabe. Entonces, bueno, esa es la lucha constante desde el grupo y desde la filial de ACELA y desde ACELA Buenos Aires también, para poder difundir la enfermedad, concientizar. Ahora el 5 de mayo también se van a reunir en Buenos Aires, en el Congreso, en Plaza de Mayo, para que... porque en Buenos Aires, bueno, está reglamentada la ley, pero lo que queremos es que en las provincias se respete también, en los municipios, poder, por ejemplo, acá en Salto, bueno, nuestro próximo desafío sería poder llevar un proyecto al Consejo Deliberante para que en comercios donde se expenden productos o comidas, haya un menú apto para celíaco, porque la ley está aprobada y reglamentada, pero por ahí no se cumple, como todos ya sabemos. Pero bueno, es un trabajo de hormiguita que, bueno, que gracias a Dios lo vamos logrando y, bueno, acá estamos para eso.